El arte contemporáneo nace a finales de los años 60, en un momento muy convulso de revoluciones culturales y sociales, pues mayo del 68 y la revolución argentina de París, las primeras generaciones del feminismo en las artes plásticas y también, por ejemplo, la decolonización de los países de la Commonwealth y el final de los procesos coloniales de África. ¿Qué ocurre con esto? Pues hay muchas y muy diversas poblaciones que se incorporan a los discursos de la ciudadanía, en concreto en Occidente, y su arte también se transforma. Se transforma para dar lugar y visibilidad a esos cuerpos nuevos que están en sociedad y a esas nuevas formas de vida. Entonces el arte también la recoge. Que las feministas o los cuerpos de las mujeres hayan sido fundamentales para contar la historia de la performance no es ningún tema banal. Digamos que los museos de arte contemporáneo siempre nos preciamos de que ya no somos un museo hecho para un ojo, un ojo, una forma de mirar que normalmente es masculina, de clase media y blanca, sino que en realidad están hechos por un cuerpo entero. Son museos donde el arte se refiere a tu cuerpo por completo, a tu forma de desear, a tu forma de sentir, al tacto, a un montón de cosas que además ahora en esta era complicada de la pandemia no son prohibidas. Entonces lo que intentamos con esta exposición es un poco recuperar esa experiencia del cuerpo entero y la performance como un tema duracional y un tema posible de cómo poner el cuerpo en el centro de las colecciones. Esta exposición podríamos configurarla a través de un relato que tiene que ver mucho con la propia narración del cuerpo. Desde lo más histórico hasta pues artistas que utilizan la performance, su propio cuerpo también como autoreferencia más actual. En cualquier caso también nos sirve para reflexionar cómo las colecciones públicas pueden coleccionar performance. Desde el registro, por ejemplo, hasta acciones que no han sido registradas a través de la fotografía o el vídeo, sino que simplemente son el objeto o la memoria. Yo creo que es un recorrido casi en un momento como radicalmente necesario para no perder de vista que en realidad todos somos cuerpo. En el recorrido de la exposición tomo como punto de partida primero los orígenes, digamos, de la performance dentro de esta colección, en la colección Arco, en la colección del Tartos de Mayo, digamos, en Estados Unidos, que es el punto primigenio en donde empiezan a hacer ciertos comportamientos conceptuales fundamentales. Entonces, pues, digamos, hay artistas enormes como Ana Mendieta o Carly Schleeman o David Hammons, afroamericano en este caso, que produjeron, digamos, todo un nuevo imaginario y unas nuevas formas de acción y entrando ya en el panorama español volvemos atrás en el tiempo, a los años 70, a generar distinto tipo de contenido con respecto a lo nacional. Parece bastante interesante entender que en España la performance arranca al mismo tiempo en el norte, en el País Vasco, con figuras como Esther Ferrer y en Cataluña, con figuras como Montadas, pero a la vez, digamos, en Madrid con figuras internacionales que pasan por la ciudad. Esto es bastante singular y también da lugar a una serie de, digamos, de manifestaciones culturales con el cuerpo muy especiales que eclosionan a lo largo de los años 90, pues, en las luchas contra el SIDA, sobre todo, en toda la articulación de cuerpos diversos que tienen que representar su sociedad, porque lo que quieren es, digamos, buscar cómo sobrevivir. Y con los nuevos feminismos, ¿no? La llamada tercera ola ya directamente, pues, con figuras fundamentales como Michira O'Kariz o como más cercanos ahora en el tiempo, María Jimeno, ¿no? Bueno, empiezo conmigo en el capítulo 8, que es la alta edad media, con la primera pintora reconocida de Europa, la zamorana y mi paisana, él. Bueno, pues, el proyecto Queridas Viejas empezó hace ya bastantes años, empezó en el 2014, cuando me leí un libro que se titula en inglés Old Mistresses, Women, Art and Ideology, de Griselda Pollock y de Rotsika Parker. Y en las primeras páginas ellas se preguntan cómo es que los historiadores del siglo XVI, como Vasari, sí incluían a mujeres artistas y por qué los historiadores más importantes del siglo XX, como Combrick y Johnson, no incluían a ninguna. Entonces, la verdad es que yo, hasta que no había leído este libro, no había reparado en una ausencia tan grave y tan grande, ¿no? O sea, y cómo yo siendo, estando formándome para, además, que me formé con el libro de Gombrich en la carrera de Bellas Artes, formándome para artista, como para mí fue un shock darme cuenta que yo no había reparado en esa ausencia tan brutal. Y entonces, cuando, bueno, pues, cuando ya por fin encajan las piezas del puzzle y te das cuenta de hasta qué punto habías estado como cegada por el patriarcado, pues fue cuando decidí que, bueno, pues que si no había metido las mujeres, las metería yo. Yo aquí voy a hacer un corte con tu nombre. Un corte para entrar tres. Me parecía que realmente la ausencia era tan grave que necesitaba una medida, una medida contundente y una medida, pues que realmente había que rajar la historia del arte. O sea, que había que rajar esa ausencia, ¿no? Para crear el hueco a las páginas. O sea, que las, y era como, yo lo veía como si fuese una especie de barra de cemento que se había, estaba cerrada y que había como que abrirle, habría que abrirle huecos para que pudiesen caber las páginas. Y qué duda cabe que el cuchillo ha sido, y es una, es la herramienta realmente que me permite hacer esta performance. O sea, yo pienso que sin el cuchillo esto no tendría, no tendría el significado que tiene, ¿no? Porque realmente yo veo un poco, esta performance es un poco eso, ¿no? A través del cuchillo que hiere a la vez está como reparando y sanando. Bueno, las fotos que forman parte de la colección del K2M son una serie de fotos que hice a principios de los 90, entre el año 91 y el año 93, y es una serie que documenta una serie de acciones que realizaron en aquel momento la Radical Gai y el SD, que eran dos colectivos que estaban haciendo una reivindicación de la lucha marica y de la lucha bollera, no solamente con respecto a la situación que se estaba viviendo con el síndrome de inmunodeficiencia humana, con el SIDA, sino también de toda otra serie de reivindicaciones desde una perspectiva, digamos, más politizada y no tanto asistencial como estaban haciendo otros colectivos Gai en aquel momento. Entonces, la idea de la Radical Gai desde el primer momento y desde el SD fue tomar las calles y se hicieron una serie de acciones, desde participar en todas las convocatorias políticas que se hacían a principios de los 90, como acciones más específicas, y en este caso hay dos acciones ahí documentadas y una fiesta, dos acciones que se hicieron el 1 de diciembre, porque era el Día Internacional del VIH y del SIDA, y una acción se hizo en la Puerta del Sol que recoge una tradición de acciones que se estaban haciendo en ese momento por colectivos radicales en todo el mundo, como ACTAP en Nueva York o ACTAP París, y que se llamaban los dying, y es tumbarse en el suelo, dibujar la silueta y, bueno, escribir que era una persona seropositiva que había muerto. La otra acción se hizo en el Ministerio de Sanidad porque había un silencio con respecto al SIDA en España y, de alguna manera, se pretendía provocar la necesidad de que se pronunciaran de qué estaba ocurriendo y de cómo estaban yendo los tratamientos, de que se estaban creando estigmas y, digamos, de alguna manera se estaba separando y creando una especie de leproserías para enfermos de VIH en los hospitales. Aparte del estigma social que estaba en ese momento y, sobre todo, los pocos medios y la poca cantidad de recursos, tanto económicos como profesionales, que en aquel momento se estaba dedicando a los enfermos del SIDA. Entonces, esta acción en el Ministerio de Sanidad consistía en pintarse las manos de pintura roja y manchar toda la fachada del Ministerio y todo el suelo con las huellas de las manos. Las acciones de la radical Gai, como esta en concreto, de repente movilizaban mucho a las fuerzas de seguridad del Estado y se llenó de policía para controlar algo que, de alguna manera, les parecía que les amenazaba. Gracias por ver el video. Esta performance se llama Antes de que desaparezca nuestro mundo, escribámoslo, aunque tiene como un nombre más popular que sería Hacia un ruido. Hacia un ruido es un verso, digamos, de la pieza que da nombre a una obra más amplia en la que estaba incluida esta performance. La operación de la performance es, hasta cierto punto, sencilla. Primero, en escuchar una historia que contaba una persona mayor sobre una tormenta muy, muy grande que después investigamos con el tiempo y resulta que es probablemente la tormenta más grande del siglo XX en España y el epicentro estuvo donde esta mujer vivía. Pero claro, ella era una niña de unos 5 o 6 años y ella lo que vio es un fin del mundo y es lo que nos relató. Entonces, escuchamos esta historia en la que vimos que tenía una potencia y la operación consistió en grabarla y después, sobre esa misma grabación de audio, desplazar unas palabras, o sea, cambiarlas muy sutilmente por palabras que tengan un significado más indeterminado, entonces como que quepan otros significados. Y entonces, al hacerlo, lo que intentábamos era contar una historia nueva, a partir de esta historia antigua. Es una historia antigua sobre el fin del mundo, como alguien que vio el cielo oscurecerse y un ruido venir de muy lejos, nosotros la quisimos desplazar unos milímetros para contar una historia nueva, una historia que tenía otra energía, de otro fin del mundo, pero como hacia más utópico, por así decir. Un roble le dan muy grande, muy grande, todo lo que es la heladera, un roble le dan muy grande, todo de robles. Incluso tenemos nosotros allí, creo que lo tocó al Benito. Lo que hay aquí en la exposición es un vinilo y una instalación del tocadiscos y los dos altavoces. Cuando hacíamos la performance en vivo, lo que hacíamos era que empezábamos escuchando primero la textura de ese vinilo, porque era importante que esa historia antigua estuviera horadada en un material, que era en este caso el vinilo. Entonces empezábamos primero escuchando, haciendo un poco de referencia también como a la pizarra, como a esa forma de horadar el sonido en un material, y primero empezábamos escuchando esa textura. Luego pasábamos a la textura de la voz de esta persona contando esa historia antigua. Y en un momento dado deteníamos esa voz para que la voz de la historia nueva, que es la que traíamos nosotros, que tenía que ver con esa experiencia, sobre todo política, pero también personal, de las revueltas, de la desobediencia en esta ciudad en 2011 y en otras muchas ciudades, pero sobre todo en la nuestra y en nuestra vivencia, y cómo con la voz en vivo establecer un diálogo con esta historia. Me gustaría incidir también en un lugar como Malpartida de Cáceres, en Cáceres, en el que se va a encontrar uno de los artistas más radicales respecto a performance, como es Bostel. Bostel traería, por ejemplo, a España y específicamente a este pequeño lugar de Extremadura, toda la radicalidad que tenía lugar en Europa, sobre todo movimientos como los de Fluxus, a los que perteneció artistas de la talla como Yoko Ono, por ejemplo. En este caso, también me gustaría ponerlo en relación no solamente con las performance que sirven de registro, sino también como algunos de los artistas donde el objeto se convierte en la memoria de ese suceso a través del cuerpo. En este caso, Antonio de la Rosa, con una pieza en la que tiene que ver mucho todo su trabajo con las drogas, los márgenes de lo legal, lo ilegal, la sexualidad y todo esto como lo trasladamos o como metáfora de nuestra propia sociedad. Y también quería hacer o incidir en un artista especialmente joven y yo creo que bastante interesante, como es Costa Badía. Es un artista que tiene diversidad funcional y en este caso ella habla de la pérdida de un cromosoma. Siempre ha trabajado con la fotografía, tiene una reducción de visibilidad al 50% y en este caso ofrece el registro de una performance en la que utiliza muchos de los objetos que son necesarios para su propio desarrollo vital. Y nos hace reflexionar sobre la teoría creep, que es esta que viene de creeper, que sería como la teoría del tuyido. Y por último, hacer mención a muchas de las artistas que también son más radicalmente, su trabajo tiene mucho que ver con todos los lenguajes de los 60 de esas mujeres, como por ejemplo la pieza de Ichiaro Kari o los cambios de objeto en estos gestos tan sutiles de María Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!